Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Vamos a traer el episodio número 5 Y pues bueno, vamos a continuar chicos con este episodio número 5 Estamos justo donde nos quedamos la vez pasada Ahí te ando pensando porque ya pienso, gracias a Dios A ver, primero voy a romper un poquito aquí ¡A la madre! A ver, quiero poner luz No, 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 aquí Ok Y quiero romper aquí, aquí y aquí Y bueno, voy a romper aquí también y ahorita lo voy a acomodar con más piso del que sea Pero es que este es mineral de hierro y a mí me sirvo ahorita el mineral de hierro Ya tengo bastante mineral de hierro, ya ahí lo tapamos con cualquier pendejado No hay pedo Como les digo, esta no es mi casa Simplemente estoy aquí para explorar porque necesito mineral de hierro No, no te me caigas compi, no te me caigas Allá abajo, yo quiero bajar, porque yo quiero bajar Porque así de macho soy Pero me da un mal presentimiento ¡A la mierda! Creo que allá abajo ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! No, chavos, no Mi cama estaba... ¡A la mierda! ¡Fuck! ¡A la mierda! ¿Y cómo coño voy a llegar ahora para allá? Hombre, ese lugar estaba genial Me he gastado tanto trabajo ¡A la mierda! No digas mamadas No digas mamadas Me costó un huevo La cama estaba obstru... Ya había oído hablar de eso Ya había oído hablar de esa mamada Ya había oído hablar de esa mamada Se los juro Ya había escuchado yo hablar de eso De cuando está obstruida la... ¿Cómo se llama? La cama Joder, hombre No, tengo que llegar Tengo que llegar Aunque no estén mis cosas allá Lo tengo que llegar De todos modos las cosas las vuelvo a hacer yo ahorita rápido No hay pedo Pero tengo... De todos modos voy a tener la cama ahí Entonces es lo que no me preocupa No sé cómo lo voy a hacer para llegar, chavos Pero yo tengo que llegar Acomode el lugar Ay, 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 ay Es lo que les digo Todas estas son las clases de... ¿Cómo se llama? Puta madre Son las clases de obstáculos que uno se va encontrando Son una clase de obstáculos que nos vamos encontrando Estupideces, chavos Ah, qué coraje Y es que no sé cómo llegar rápido Ah, maldita sea Pues bueno, las cosas que yo tenía ahí Que eran un putero Por cierto No las voy a recuperar Pero no me duele Personalmente No me duele tanto El que no las recupere Las puedo conseguir de nuevo O sea, no es nada del otro mundo Conseguir todo de nuevo La comida y todo Lo que realmente me duele Es el lugar El lugar El lugar que ya lo tenía bien planeado Se defino a la mierda Y eso sí Va a estar cabrón Encontrar el lugar Se los juro que Estas son las clases de cositas Que cuando uno está empezando Y de repente que te falla Te da una rabia No sé si hay una manera Para encontrar el lugar Pero como les digo No quiero investigar Porque no quiero Quiero hacer las cosas Por mi cuenta, chavos O sea, se los juro Mis cosas por mi cuenta Entonces Batallar, batallar Sufrir, llorar Batalear Es como que lo importante para mí Ah, demonios Demonios Ok 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 Todo a la antigüita, chavos Imagínense Ah, no me pregunten No me pregunten Hice demasiado bilis Ah, maldita sea Qué pendejo Cómo me fui a caer Dios mío Dios mío No puede ser tan difícil Encontrar el lugar No, a quién engaño Va a estar de la verga Encontrar el lugar La verdad Ah, Dios mío Qué pendejada estoy haciendo Muy bien Va a estar de la chingada Encontrar el fucking lugar Esto lo voy a usar De combustible Aquí Aquí Y aquí Aquí Listo Con sólo esto Si veo el lugar Que veo No sé No sé No, a quién engaño Chavos Esto va a estar En chino, Japón, italiano Hombre Es desesperante Es desesperante Estas son las clases De cosas que de repente A uno lo desesperan A uno lo desesperan Pero machín Ya había encontrado El lugar perfecto El lugar en el que me quería Quedar a explorar Un buen ratote Hombre, ahora voy a tener Tiene que volver a encontrar Otro lugar Chingón No voy a dejar Que este pinche juego Me gane No voy a dejar Que este juego Me gane No, señor Muy bien Hace ratito Pasé por aquí Si mi memoria No me falla Voy a encontrar El lugar Voy a encontrar El lugar Ah, ahora que me acuerdo Me faltó Chinga Madre Un pulpo Sí, a ver Me voy a encontrar Voy a encontrar El, ¿cómo se llama? Necesito hacer una espada Se me había olvidado Necesito una espada Muy bien No voy a dejar Que me, que me gane El juego, chavos No voy a dejar Que me gane el juego Aunque vuelva a empezar Y, y reitero Una vez más Ahí está Lo, lo, lo Lo negativo Lo negativo Del, del Como lo estoy haciendo Como no sé nada Está complicada La cosa Sí Estaba obstruida La cama Tengo, al menos Tengo entendido eso Me acuerdo que me habían dicho O lo había visto Porque les digo que hace tiempo Sí llega a haber gameplay De YouTube Hace muchísimo tiempo Y creo que si Tenías obstruida la cama Reaparecías en otro lado Otro punto es Que como no me dormí Para hacer de noche Muy probablemente sea eso También yo ya tenía Ese presentimiento Como no había dormido Yo dije, a ver No he dormido Para hacer la cama Será que si me muero No aparezco ahí Muy probablemente También sea eso Son dos de mis teorías Que yo tengo En este momento Del por el cual Me maté Y no aparecí En mi cama Porque me acuerdo Que le di en reaparecer Muy bien No, pues a ver No lo voy a hacer La mamada Si de repente La veo difícil Y que no creo Que encuentre el lugar Voy a tener que buscar Otro lugar Ni modo De todos modos No es como que haya hecho mucho O sea, realmente Sería como muy tonto De mi parte quejarme Porque no tenía Tanto hecho O sea, hay que ser sinceros Mucho No tenía Pero siempre es doloroso Ya tener un lugar Ubicado Un lugar que te había Llamado la atención En el que habíamos Encontrado Algo interesante Porque habíamos encontrado Como si fuera Un tipo A lo mejor Era como una mazmorra Allá abajo Vayan ustedes a saber Y ya había encontrado Un lugar interesante Muy interesante Entonces me dolió La ubicación Porque el lugar Se me hace bien Y eso fue lo que más Me pegó La verdad Eso fue lo que más Me pegó Es decir Ya tenía la ubicación Y ahora tengo que volver A empezar Muy bien Pues bueno Estoy haciendo una escalerita Para subir Porque necesito subir A mí se me hace Que está allá arriba El lugar Ya tenía hasta mineral De hierro Chavos Como me dolió En serio ¿Qué pedo? Ok Muy bien ¿Dónde verga estoy? Puta madre Ya se va a hacer de noche No tengo ni espada Pues bueno Vamos a hacer una espada Ahorita No puedo ponerlo Aquí arriba De los árboles Pensé que sí se podía Necesitamos hacer Nuestra espadita No tengo carne No tengo carne Ok 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 Pues bueno chicos Vamos a tener que sobrevivir Otra noche más Sin carne De la verga Simplemente De la verga Sorry por la palabrona Pero es que lo único Que hay Lo único Que hay Maldita sea La aventura de un No está cabrón Cuando eres No está cabrón Y como les digo Ya no me interesaba En todo lo que tenía Que era bastante No Lo que me dolió Es el lugar Ya tenía un lugar bonito Explota y mata a aquel Wow La explosión La explosión De estos locos Si que están Locos Se mató El zombie También Pues bueno Ah Maldita sea Como no Como La cagué Y es que ahorita No tengo ni comida Ahorita si extraño La comida El horno Y todo lo hago De volada La madera La tengo El problema Es que no tengo Para comida No tengo ni idea Donde estoy Estaba en un bonito lugar Si no Es como buscar Un aguja En un pajar Si no sabes Donde estás Donde moriste No hay manera De que pueda De que pueda encontrar Ese lugar Tan bueno Que estaba No hay manera Orale A la mierda Uy Oh Vean esto Encontré mi casa Encontré mi otra casa Que chido Ah Joder 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 Y si sigo corriendo Voy a morir De hambre Encontré mi otra casa Chavos Entonces puede Que esté cerca Entonces A ver Si encontré mi casa Vamos a intentar Llegar a la A donde estaba Esto es cerca De la parte De hielo Si Me acuerdo Que estaba cerca De la parte De hielo Igual si se encuentra En mi casa Ya me ubiqué Un poquitín Ahora si que Estuvo buena La cagada Ahora el problema Es que me maten El problema Es que sobreviva Hijo de la verga Y El problema Más grande Es que me estoy Muriendo de hambre Y Creo que los animales Salen solo de noche De día Perdón Ahí el dilema A ver A ver Si me ubico Si de hecho Creo que si Si de hecho Me viene Puta mierda No 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 con cuatro corazones No me conviene Ponerme de macho Uh gallinas Puta pero es que Está cabrón Porque me debo De apresurar Y una caída No muy la Me dejó de seguir El zombi Entonces yo creo que Si puedo dejarme caer Ya no está el zombi A ver Un calabozo Creo que allá abajo Hay un calabozo Chavos Creo No sé que hay Pero hay algo abajo A ver Voy para allá Veo como luz A ver Yo me acuerdo Que me pasé Si creo que Creo que ya me estoy Ubicando chavos Estoy cerca Si me viene Al agua patos De por aquí A huevo Yo creo que si voy A encontrar mi casa A la mierda Un zombi acuático Vale verga A la mierda No son un chingo De zombis acuáticos A la verga A la verga A la verga A la verga Y ya me estoy ubicando chavos Espero que estos no sean pirañas O no sé que pinches Uta lo bueno es que son lentos En el agua Lo bueno es que los zombis Son lentos Debo de admitir Estos son lentos Si yo creo que si encuentro Mi casa chavos Ya lo No sé No sé Tengo la sensación Que si voy a encontrar Mi casa Tal vez no en este episodio Pero la voy a encontrar Pues bueno Ahorita estamos en busca De mi casa Pero no tengo ni idea Donde está mi casa Corrí con bastante Con bastante suerte Lo que no sé Si vaya a correr con suerte Y sobreviva Por la comida Que me muero de hambre Tengo la esperanza Que ya se haga de día Puta madre Los zombis Ya me atacan por aquí Ah mierda Por favor Hazte de día Puta Arquero 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 Y yo con los arqueros Si no me meto Ya con esta vida Estando muy cerca De donde tenía la cama No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Pues bueno chicos Lo lograremos O no lo lograremos Tengo miedo De los arqueros No es que no puedo correr No puedo correr La mierda La mierda Una araña Mierda Arquero Mierda 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 Con una flecha Que me den Estoy muerto Joder Joder Ahí hay otro Ah tan cerca Que estoy de mi casa Chavos Puta madre Si me pudiera subir En el puto caballo A ver A ver Estoy cerca De mi casa Ya lo presiento Por favor A este de día Por favor Antes de que me muera De hambre Y es que no tengo comida Chavos El horno lo preparo En putiza Pero no tengo comida A ver Si no tengo comida Ahorita ya no quiero correr Porque si corro Valí madre Estoy seguro Que estoy cerquita No sé por qué Me acuerdo Me acuerdo muy bien Que había un lugar Demasiado espacioso Que hasta dije yo Uff Con esto tengo Porque él quería Que hacer mi casa Entonces era un lugar Espacioso Y cerca de ese lugar Espacioso Por ahí tenía mi casa Por ahí tenía la cuevita En donde había puesto Mi cama Entonces Yo creo que si llego Una araña Mierda Mierda Puta Y es que no se ven bien Ahí hay un creeper Y de esos que No es un arquero Valí verga Puta Otro creeper Puta Cerditos Si Cerditos Cerditos Ah puta araña Puto zombie No me voy a alejar Demasiado de aquí Porque ahí hay cerditos Chavos Y me viene bien Para comer Porque me estoy muriendo De hambre Y borreguitos A huevo Debo estar cerca De mi casa Por favor Hazte de día Por favor Chingo de animalitos Acá A huevo No mames No mames No mames Uy 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 Joder 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 Si sobrevivo Soy un Fucking cagón Chavos Se los juro Si sobrevivo Soy un fucking cagón Estoy a nada Chicos Estoy a nada Está el amanecer Está el amanecer El amanecer El amanecer Soy un puto cagón Yo sé que soy un puto cagón Yo sé que soy un puto cagón Hijo de la verga Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí Sé que lo lograré Sobreviviré Esta noche corriendo Corriendo como nena Voy a sobrevivir Lo más cagado de todo sería que A donde me estoy yendo Estuviera ¿Cómo se llama? Estuviera el lugar, ¿no? Donde quería ser mi casa, eso sería lo más cagado A la verga, con chiquito Y estos son rápidos, no mames No mames, no mames, chiquito Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí A la verga, un chiquito Corre, 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 corre Mira, el chiquito sí me alcanza, el chiquito sí me alcanza El chiquito sí me alcanza, corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no mames, no mames Venche, nanito No me sigue, no me sigue Quémate, nanito Quémate, 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 quémate No mames No mames Una de dos O buscar mi cama O buscar mi Mi esa No voy a, para empezar No quiero regresar Porque Para empezar me quiero regresar Ya, ya, ya Ya ni debería de correr Oh, verga Vean eso Quién sabe que sea eso Pero se ve chido A ver, ya ni debería de correr Porque me ando muriendo de hambre Me quedan tres Bueno, de pura cagada sobrevivimos, chavos No me pregunten No, no, le quiero pegar a los caballitos Porque no sé si los caballitos son agresivos Y si son agresivos Con esta vida que me cargo O no, no, no Mejor no Mejor lo dejo así Ahorita ya tengo para hacer mi comida Tengo para hacer mi horno Hay que tener cuidado Porque los zombies que salieron Se están quemando ahorita No me vayan a matar Pero es que había muchos animalitos Por estos lugares Y por eso no me quiero ir En caso de que no Pues también aquí veo Acá hay algunos lugares Que están muy espaciosos también Así que muy probablemente Puedo encontrar otro lugar ¿No? O sea, como que Uy, la madre Vean la cantidad de cerditos Que hay acá Como les digo Tampoco es O sea, no es como que O sea, todo lo que hice Aparentemente era mucho Y eso Pero pues realmente no era mucho ¿No? Lo que había hecho Había avanzado realmente poco Entonces no es nada Que no pueda recuperar Realmente y rápido O sea, lo puedo recuperar En chinga El problema era En la ubicación Y habíamos encontrado Un secreto bastante interesante Pero digo No es como que algo imposible Volver a encontrar otro El juego está lleno de ¿Cómo se llama? El juego está lleno de Muy bien Hay que tener cuidado Porque Me puede llegar un zombie Puta que no tengo Piedra, chavos No me digas Esto Joder No tengo piedra Creo que ya me dieron Una lana también ¿Verdad? Sí, necesito Tres lanas más Bueno, ahorita las conseguimos Joder No tengo piedra Muy bien Ahorita conseguimos La piedra No es muy difícil Hay piedra por todos lados Pero Quiero conseguir comida De hecho Aquí hay piedras Porque aquí hay cuevas Miren Así que aquí tenemos piedra Así que vamos a agarrar Aquí las piedras de acá Tenemos una cueva Hay que tener cuidado Porque en las cuevas Pues De hecho Está interesante Aquí Venía a explorar Acá abajo Pero no voy a buscar Voy a tener que buscar Otro lugar No creo que encuentre Mi casa No hay que hacerle La tontera Ya esta vez Ya no voy a cometer El error Voy a dejarle más espacio A la cama Voy a esperar A que se haga de noche Para grabar De día antes de arriesgarme Y morir De estúpido Y bueno Encontré Encontré otro ¿Dónde verga deje el horno? Oh What the fuck Pero bueno Está bien Da lo mismo De todo modo Puedo revisar Muy bien Dejar este aquí Este aquí Y pues bueno Vamos a ver Nos salvamos chavos Nos salvamos Ahora Urgente Que encuentre Lana Lana Necesito lana Porque Necesito A ver Déjenme ver En lo que se caliente eso Si necesito lana Verga Empezó a llover Y se nubló Ok Ya vamos comiendo De una vez Y pues bueno Vamos recuperando Un poco de vida Ya tenemos más comida Con esas 14 de comida Ya la hice gacha Ya la hice gacha Vamos a romper De una vez esto Apenas se hagan Mis 14 de comida Me voy a buscar La lana Porque necesito Encontrarla antes De que se haga de noche Para hacer una cama Ya sea que Si no encuentro El lugar todavía Pues mínimo Poner la cama Rápido en el piso Y dormirme ahí mismo En la calle Y listo Sobrevivir Porque la noche Les digo Si es complicada Y es muy arriesgado Y como les digo Cada vez que muero En mi caso Es tener que Volver a empezar Si más adelante De repente Se puede Si de repente Ustedes pueden dar consejos O algo Pues también se vale Pero como les digo Yo no me quiero informar De todo Porque sería como que No sé Como que lo disfruto Más así Como que un poquito Más sufrido Más a ciegas De repente Puede llegar un tanto Fastidioso Lo sé Como les digo Para ustedes De repente Estar viendo Pero pues A mi me entretiene Más así Como que le sufro más Es decir Volver a empezar Pero cada vez Que volvemos a empezar Pues si se dan cuenta Hacemos todo mucho más rápido Porque vamos agarrando Un poquito de práctica Y todo ese rollo Ahorita Hubiera intentado Arriesgarme un poquito más Y matado zombies Pero me la lleve corriendo Todo en la noche No quise arriesgar Se llama En el poder de las casas Sería buscarme otro lugar Que tampoco es tan malo Buscarme otro lugar Ahora sí que Bueno pues No lo de menos Porque la verdad Es que aquel lugar Si me había encariñado Con aquel lugar No lo voy a mentir Me había encariñado Muy bien Vamos a ver ¿Qué pedo no se rompe? Rompete loco No mames Que no se me rompe el horno Si se está rompiendo Pero se está rompiendo Muy lento Se supone que el horno Se rompía más rápido Y no me lo dieron ¿No era con el hacha? Puta Era con el pico entonces Vale verga Según yo era con el hacha Pero bueno De todos modos El horno lo vuelvo a hacer No hay pedo No tengo tanta No si tengo piedra Si me alcanza para otro horno Ok Pues bueno Vamos a seguir investigando Un poquito Por aquí Hace ratito Llegué a ver Bastantes borreguitos Si se dan cuenta Entonces estoy seguro Que no demorando Voy a encontrar borreguitos Para hacer rápidamente Mi cama Ya teniendo mi cama Como les digo Ahí está Yo ya suspiré Ya teniendo yo mi cama Suspiro porque Ya no me voy a preocupar En las noches Y como les digo Ahorita no quiero irme De cacería Porque Como se llaman Lo ideal ahorita es Acomodarme Muy bien Ya tengo mis estos Ok Ok Aquí tengo el otro Creo que con esto También se puede ¿No? ¿Cuáles Cuáles tronquitos Necesitaba? No Ya me acordé Ok Necesito estos tronquitos Muy bien La lana Ahí está chavos Listo Ya teniendo yo mi cama Como les digo Yo ya me siento Mucho más tranquilo Aquí llega a haber Otra alpaca Podría Posiblemente Ya tengo bastante comida A ver ¿Por dónde habrá sido? Vamos a investigar Un poquito Por estos lugares Si no Pues podría encontrar Otra vez Oye Podría ir para Para buscar otro lugar ¿No? Un lugar nuevo No tengo cuero Casi Lástima Me hubiera gustado Construir una armadura Como les digo Yo puedo encontrar Otro lugar Es lo de menos Bueno Eso digo Para no sentirme Tan mal Eso es sincero Pero si estoy Si estoy muy adolorido De No les voy a mentir Si estoy muy adolorido De haber dejado Ese lugar Ese lugar Me había encantado Me había fascinado Chavo Y tener que volver A empezar Estoy revisando No me había dado cuenta De esto Pero Digo que ahí Donde tengo mi dos Yo pensé que Cuando moría Seguía teniendo El numerito ahí La experiencia La vamos subiendo Cada vez que me matan La vida Y vamos subiendo La experiencia Eso si no lo había visto Hay más borreguitos De este lado Hay un pulpito De este lado Y pues bueno Voy a tener que volver A hacer lo mismo De hace rato En el siguiente episodio Lo mismo Que en el episodio anterior Pero esta vez Ya voy a Les digo Al final de cuentas Lo que estoy haciendo Es Estoy haciendo cosas A prueba y error Ya se está haciendo De noche Pues bueno Estoy haciendo Todo esto A prueba y error Ya se dieron cuenta Me mataron La idea De encontrar Una cueva cerca De donde quiero Mi casa Es precisamente eso Quiero tener Una cueva cerca De mi casa Para A ver A ver A ver A ver A ver Para que Pueda Encontrar material O sea Esa era mi idea Y sigue siendo mi idea Hasta ahorita Nada más que hace rato La emple La ejecuté mal Porque es De estúpido Y puse mal mi cama Ya no lo volveré A hacer Bueno Eso espero Eso espero A ver Esta no es mi casa ¿Verdad? No Esta es otra cueva ¿Eh? Interesante Allá hay otra cueva Pues yo sigo buscando Con la esperanza De encontrar el lugar Ando todavía Esperanzado Y ahorita ya me puedo Dar un poquito De lujo Otra cuevita Les digo que está Lleno de cuevas El juego Pero es como Buscar una aguja En un pajar O sea No les voy a mentir Ustedes lo vieron No hay No hay gran cosa Que pueda hacer Oh Estos son caballitos Pero los caballitos Presiento que si me atacan Y como les digo No voy a arriesgar No pues no Y es que tampoco He encontrado Ningún lugar Que esté demasiado Pues bueno Yo creo que vamos a tener Que hacer cambio De planes Diendo el éxito No obtenido Ya sé lo que puedo hacer Ya sé lo que puedo hacer Puedo hacer Vamos a hacer cambio De planes Chavos No encontré mi casa Este lugar Este lugar me gusta Porque está lleno De árboles Aquí Puedo encontrar árboles Si viviendo el éxito No obtenido Ya sé lo que voy a hacer Tenemos lava Si hay lava Por allá Muy probablemente Bueno Entonces yo creo que sí Vamos a hacer Lo que estoy pensando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oh my god No he encontrado Puta madre Se me había olvidado Chavos Se me había olvidado Por completo No 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 Esto que Esto que Esto aquí Aquí No Se me había olvidado Por completo Que no tengo Mineral de hierro Eh perdón Carbón Así que no tengo Antorchas Se me había olvidado Las antorchas Son vitales A ver Aquí Debo de encontrar Carbón ahorita Por acá Así que No me voy a desanimar No me voy a desanimar Debo de encontrar Carbón Estoy seguro Que encontraré Carbón por estos lados Espero que pueda Encontrar carbón Antes de irme Hasta Hasta donde se hace Oscuro Vamos a hacer Lo mismo que hace Ratito Pero partir De aquí De donde está El laguito Donde está El laguito Y este Ok No hay nada Por acá Joder Se me rompió Esta madre Ahorita hago otro Es lo de menos ¿Dónde estás? Acá estás Ok Palitos Palitos A ver 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 Con estos tres palitos Me alcanza Listo Pues bueno Vamos a continuar Vamos a hacer Lo mismo De hace ratito Pero les digo Ahorita lo que me estoy Preocupando Es porque no No he encontrado Carbón Y el carbón Si va a llegar Un momento En el que no voy a poder Seguir escarbando Hacia abajo Si no encuentro carbón Con solamente encontrar Ya no pido mucho Ya nada más pido Encontrar Uno de carbón Con uno de carbón Ya tenemos Para hacer antorchas Madre mía Ya está súper oscuro Si necesito hacer Necesito buscar carbón Por otro lado Necesito un poco de carbón ¿Dónde podría encontrar carbón? A ver Yo creo que antes De seguir escarbando Así voy a escarbar No Pero es que me da miedo Escarbar hacia abajo Me da miedo Aplicar la del topo Me da miedo Aplicar la del topo Porque Aplicando la del topo Me da miedo Aplicar la del topo Porque Ustedes ya vieron Que 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 de repente Llega un momento En el que cayéndome Mucho hasta abajo Me mato Entonces si me da un poco De miedo Aplicarla El topito Muy bien Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar algo No hay nada No hay nada También tengo que tener cuidado Porque Tengo un poquito De miedo De que me caiga agua Estamos cerca De un lugar Donde hay agua Y creo que si hay agua Se empieza a llenar Y no me voy a ahogar Ustedes también es otra No chavos No encuentro carbón Y es que el carbón Lo encuentro Como les digo Muy abajo Hasta abajo Maldita sea Tengo que ir a otro lugar Aquí ya la estoy aplicando Como tipo cueva Que es lo que quiero Tengo que encontrar un poco de carbón Si encontrar una cueva Porque también si me alejo demasiado Voy a valer madre Porque ya no voy a encontrar el lugar Que estoy haciendo mi cueva No pero es que se tiene que hacer de noche Voy a buscar aquí lugares Que estén un poco cercanos No me queda de otra Quiero aplicar la del topop Les digo Vamos a buscar A la suerte A la suerte A la chingada Es que puede haber carbono En cualquier lado Y es entre más abajo Es más material Ok Pues bueno Yo estoy buscando un método Este método es un poco más seguro Porque así ya no me arriesgo De que haya Una construcción abajo Y que me vaya a matar Ok Ok Vamos, vamos, vamos A ver Pues bueno Vamos a seguir buscando por acá Necesito carbón Porque la cueva que estoy La necesito llenar De antorcha Ya nada más Encontrando un poquito de carbón Dejaría el episodio Hasta acá Pues yo creo que ya también Lo debería a lo mejor De dejar hasta acá Porque no quiero que se alargue Demasiado esto Pero bueno Tengo bastante piedra No me preocupo Ya tenemos otro pico Vamos a ver Si vamos rompiendo Necesito carbón Necesito carbón Necesito carbón Ven a mí Carboncito No sé si seguir buscando Más hacia abajo Sí, yo creo que más abajo No, si llego a morir Sería una putada Si llego a morir Sería una putada Vamos, vamos, vamos Vamos Se escucha raro Se escucha como Como un tipo A pájaro o algo Nada No encuentro nada Y esto ya se está haciendo oscuro A un nivel Que no jodas Creo que ya se está haciendo de noche 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 A la mierda A la mierda No digas mamadas A la mierda Ya vi por dónde Me están llegando Los putazos Puta madre Sí, los putazos Me están llegando Por acá Como les digo No tengo ni siquiera Dónde Ok, 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 ok No puedo dormir Porque está tapado esto Ahí está Pues bueno chavos Me salvé No pregunten Cagón que soy Y pues bueno Aquí ando Ahora sí que Ando buscando Como Dios me dé a entender Como les digo Para sobrevivir Creo que allá arriba Está el desgraciado Pero es que Necesito encontrar Un poquito de hierro Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá Porque les digo Que me voy a A alargar demasiado Y pues bueno Ahora sí que Es importante que me digan Para mí Qué les parece De repente estar llevando La serie Así como les digo En algunos episodios Son un tanto fastidiosos Y así Pero pues Es que es lo que hay ¿No? Yo obviamente Mi idea mía Es tener un Cómo llamarles Tener como un tipo jardín Una casa Y todo O sea Al final Sí yo quiero llegar A tener todo Pero les digo Que yo voy por partes Estoy tratando de buscar Un buen lugar De repente encontrar materiales Es muy complicado A lo mejor hay trucos Para encontrar materiales Muy fácilmente Yo obviamente No estoy viendo guías Como les digo Estoy jugando Como Dios me dé a entender Y pues así Es más complicado Obviamente Y pues bueno Voy a tapar aquí Porque mejor Ahí espanta Mejor no Pues bueno chicos Espero que les haya gustado El episodio Nos vamos a quedar acá Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No me voy a dar crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares amigos A ver el canal Si les gusta Que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye